¡Hola sexys! ¿Cómo están corazones de melón? En esta ocasión quiero contarles un super secreto que les tenía guardado desde hace un ratito porque quería esperarme a contarles como todo en detalle y es que no sé si se hayan dado cuenta pero últimamente mi ceja se ha visto mucho más espectacular o sea, si no, chequen mis fotos de Instagram y ahorita mi ceja está on point de hecho recuerdo que de repente me ponían en los comentarios de hasta algunos videos de que mi hijita es la ceja chueca y así y ahorita ese problema ¡Ah, ah, girl! Ya mi ceja es perfecta all the time y es que la ceja ahorita está tan de moda, tan en tendencia y es que de verdad que hace el cambiazo, o sea, te hace como las facciones muchísimo más femeninas muchísimo más como finitas y tu cara se ve de verdad mucho más joven y bueno, mi secreto y el secreto que me hice es que me tatué la ceja pero no fue un tatuaje así a la Kat Von D, a la Jeffree Star, ¡ah, ah, no! me hicieron una micropigmentación de ceja y una micropigmentación es básicamente como un tatuaje que te hacen con otro tipo de tinta una que no te dura como tanto tiempo, la micropigmentación dura como un año más o menos en lo que se va como deslavando y así hay dos tipos de micropigmentación la micropigmentación que es sombreado y la micropigmentación que es a pelo bueno, pelo a pelo, no a pelo y la diferencia entre una y otra es que el sombreado es pues como si fuera una sombra y que te la pones de una manera uniforme y la de pelo a pelo es que te tatúan literalmente los pelitos y yo traigo ambas técnicas, ya lo sé, por eso se ve tan bonita y tan natural porque, o sea, como están los pelitos así dibujados pues, o sea, al menos que te acerques así muy, 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 con muy, con muy buen ojo te vas a dar cuenta, pero de verdad que nadie se da cuenta se los juro que desde que me la hice la gente simplemente me dice que qué bonita ceja o sea, no se dan cuenta como de ay, te hiciste algo no, simplemente me dicen que qué bonita ceja y de verdad es un alivio levantarte así y verte en el espejo cada mañana y darte cuenta de que traes la ceja perfecta el chico que me hizo esta belleza de cejas se llama Hugo Álvarez que es así literal un experto en cejas que tengo que decir que lo admiro mucho porque lo hace de una manera increíble si no, pregúntenle a todas las estrellas a las que le haces ceja en este momento, babies, de hecho solo traigo Gimme Brow que es como una máscara, como un rimel chiquitito este es de Benefit y es básicamente un como rimel que te pones en la cejita que viene con tu cepillito y no tiene tanto color entonces me gusta porque como mi ceja ya está micropigmentada ya está bonita y cuando, pero cuando me maquillo pues me cae de que el polvo traslúcido de que un poquito de base y esto me ayuda a limpiarlo un poco pero bueno, no les quiero contar como tanto porque quiero que vean realmente qué es lo que él me hizo durante el proceso de la micro así que vámonos a donde Hugo Álvarez me hizo la ceja ¿Cómo estás? ¿Te has hecho un tatuaje? Un corazón, sí pero es súper pequeño bueno, pues es tres veces menos pues Hugo me acaba de hacer como el diseño quitarme los vellitos y ahora me van a poner anestesia tengo miedo que por cierto ya vieron que se me irrita súper rápido la piel ya sé como la anestesia se me ve increíble me voy a ir así y a lo mejor no quiero nada se ve padrísimo de que caga ¿eh? sí, porfa ese es el que suena... ¿Perdón, me quiero que el la copa roja? ¿sí? a ti también te pasa de todo ¿te pasó alguna vez? no, no tan rojo pero sí bueno, igual ahora esta semana como tu foto y también como el ser que tuve maquillado mucho y cuando tengo una semana que hago mucho así me queda muy sensible así me quedó de oscura y se va a bajar este color en una semana así que pues nos vemos en una semana es el lado que tiene la lucha ¿cómo estás? ¿sí, verdad? ¿cómo estás? hola pues hoy me toca retoque aquí con Hugo que lo tengo aquí a un lado y pues ahora pues primero nos hiciste sombreado, ¿verdad? bueno, me hiciste sombreado ¿si quieres salir? sí a ti primero te hice sombreado y a David desde el principio le hice pelo a pelo ¿sí? a ti te convene las técnicas y a David solo le hice pelo a pelo en 3D ay, qué padre ¿y ahorita vas a hacer qué? ¿sombreado también? no, a ti te voy a hacer ya te voy a hacer pelitos sí a pelo a pelo y a David otra vez este 3D pues a ver qué tal porque la primera vez me dolió ahorita lo voy a despertar un poco más porque va a ser a pelo antes de seguir hablando la respuesta de si me dolió o no me dolió la micro la verdad es que sí duele un poquito no duele muchísimo digo hemos aguantado dolores peores se siente como un tatuaje y más porque pues es el rostro y arde algo que tengo que comentar con la micropigmentación si es que ya se la hicieron o se la van a hacer o planean hacérsela es que la ceja o sea al otro día de que te hacen el procedimiento se ve así que tu ceja se ve negra literal se ve negra o sea si te super asustas y sientes que así vas a quedar horrible y de hecho tiene como hasta rastros así de costras de sangrecita pero no eso solo es al otro día posterior en los días posteriores se va bajando eso y a la semana tu ceja ya se ve como literalmente flawless de que me la hice y a la semana mi roomie ya o sea ya estaba haciendo su cita y bueno con este video solo quiero recalcar la importancia de que es hoy en día tener una ceja como poblada gruesa pero que es muy importante que no porque o sea esté de moda que sea como tan gruesa tu ceja tiene que ser tan gruesa cada cara es diferente cada rostro es diferente y también dependiendo como de tu personalidad o sea si tienes una ceja como delgadita ya por naturaleza creo que no una ceja como hecha gruesísima no se ve como tan bien no se ve tan estético como con tus facciones y lo que creo y lo que pienso es que es muy importante que si quieres hacerte una micro vayas con un verdaderamente profesional que sea experto en este tema que hay especialistas como Hugo Álvarez que se los súper recomiendo les voy a dejar todos sus datos en la parte de abajo de la barra de la descripción para que chequen lo que hace sin más que decir pues give me brow give me give me give me brow cuídenselas de la ceja cuiden no se las saquen de más y si tienen alguna duda de la forma y así acudan con un experto o esperen mi próximo video recuerden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales y por supuesto bebés recuerden que los amo y nos vemos hasta el próximo videito mis amores chao chao